Hexos, pero a revisión de cuentas, ya tranquilo, voy a hacer revisión de cuentas, ya relax, ya hice mi rabieta, hice otras cosas, bla bla bla, pero ya, ya estamos aquí con revisión de cuentas, por cierto, estoy haciendo, es que esto ha sido una locura, Dios mío, ese nuevo tier 3 de la Bruja Escarlata, entre otras cosas, por cierto, hablando de la Bruja Escarlata, tengo una pequeña sorpresita para el canal respecto a la Bruja. Entonces espero poder terminarlo y no dejarlo abandonado, como unos cuantos proyectos que he tenido por ahí, que los he tirado, porque me da pereza, pero trataré de esforzarme y hacerlo con todo el amor del mundo, que salga perfecto y ver si tiene apoyo. Si tiene apoyo, haré muchas más, igual que esa cosa que hice, que al parecer va a estar bastante bien. Pero nada, vamos a lo que vinimos, tenemos una revisión de cuentas de nuestro amigo Rigby7, por cierto, todo el que ha dejado su nick para revisión de cuentas, no se preocupe, que eso lo anoto por ahí en mi death note de revisión de cuentas, y luego ya voy tachándola, como Light, que cuando mataba a alguien era rayando algo, no sé, no tenía sentido, porque tú escribes un nombre, tú no rayas, entonces yo voy a hacer eso, voy a rayar, entonces ya saben, dejen su nick, no hay ningún inconveniente, yo hago la revisión de cuentas. No está de más dejar un like, no está de más dejar un like, para que, tú sabes, eso no da nada el like, pero me gusta ver likes, así que deja tu like. En fin, tenemos a Rigby7 de la alianza Spider Bears 616, alianza nivel 30, un saludo para todos ellos, espero estén bien, re guardaditos, y no haya nadie enfermo en esa alianza. De hecho, ojalá y nadie se enfermará, pero ni modo, es una realidad que tenemos actualmente. Vamos a ver qué tal está la cuenta de nuestro amigo Rigby, tenemos una cuenta ahí, o sea, se ve que es inicial, o sea, no es una cuenta que tiene dos años, tres años jugando esto, normal, una cuenta inicial, vamos a ver qué tal está. Tenemos un cromo semi-premium, o dos cromos semi-premium, creo que estos son semi-premium, un cromo premium, y estos dos pues son free, totalmente free. Tenemos niveles 7, 3, 4, 4, 5. El primero es el de Wempul, tiene todos los ataques, vida, daño crítico, tiempo de recarga, tiempo de control de masas e ignorar defensa. Tiene un nivel excelente, bueno, un nivel más alto, tiene el nivel perfecto, el nivel más alto, te da mucho de todos los ataques y mucho de vida, que ayuda bastante. También tiene daño crítico y tiempo de recarga con ignorar defensa, lo cual es bastante bueno. Bueno, lo malo, que no te da ataque físico ni ataque de energía, pero bueno, dentro de lo malo, bueno, ya tiene muchas cosas buenas, entonces yo lo dejaría obviamente así, no le pondría la mano encima, a menos que lo vaya a cambiar por otro, que hay obviamente mejores opciones. Está muy bueno, déjalo así mismo. Tenemos este otro de Loki, de misión dimensional, este se consigue solamente, bueno, con eventos que ponen en Marvel a veces, o comprándole en la tienda y que te salga por suerte. Pero obviamente mejor un premium que un semipremium. Tenemos este de Loki, de misión dimensional, tiene todos los ataques, tiempo de recarga, ignorar defensa, velocidad de ataque, todas las defensas e índice crítico. Te puede salir muchísimo mejor, te puede salir con mejor nivel, te puede salir con ataque físico, con ataque de energía, te puede salir mucho mejor. Entonces este se puede combinar, porque es bastante bueno, pero tiene que combinarlo para que te salga mejor. Tenemos este de los vengadores, de hecho está en legendario, tiene vida, ignorar defensa, todos los ataques, tiempo de recarga y daño crítico. Imagino que lo hagas así porque te da estas dos estadísticas, que son muy buenas, y obviamente en sí, estas dos que son fijas no son malas. Por lo tanto en sí, en general, está bastante bien. Lo malo es que está en legendario y obviamente no tiene su máximo potencial. Obviamente es un cromo que tú tienes que cambiar por algún otro que sea mejor. Por ejemplo el de Loki, del traje de Thor Ragnarok, yo lo quitaría, le pondría este, o pondría el de Bishop, que también sale igual que este. El de Bishop te da todos los ataques y esquiva, lo cual ayuda muchísimo y puede salir con tiempo de recarga y te puede salir con ataque físico o ataque de energía. Entonces te recomendaría cambiarlo por el de Bishop al 100%. Tenemos este de El Castigador, de Punisher, tiene ataque físico, tiene vida, tiene índice de recuperación, todas las defensas, ataques de energía y todos los ataques. Está bastante bueno, tiene un nivel regular, tiene muy buenas estadísticas. De hecho todas son bastante útiles, excepto por todos los ataques, pero igual ayuda un poquito a tener un poquito de todos los ataques. Quizás un chin la defensa, nadie sabe. Un chin un poco, para el que no sepa un chin es un poco. Que creo que todo el mundo tiene claro eso, ¿verdad? Pero bueno, a veces se me sale lo dominicano. Un saludo, por cierto, soy dominicano, por si no lo saben. Entonces, todos los ataques, ataque de energía, todas las defensas, excelente, índice de recuperación, perfecto. Y ataque físico y la vida que ayuda muchísimo a los personajes como Thanos, etc. Thanos es el primero que me viene a la mente siempre, uno de los mejores personajes. Está bastante bien, yo no lo combinaría, por ahora tu prioridad sería reemplazar este. Y combinar este, por ahora. Vamos a ver qué tal está este, tiene ataque de energía, este es el Thor, el traje de Thor, de Thor Ragnarok, ya saben. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, tiempo de control de masas, todos los ataques y tiempo de control de masas, otra vez acá. What the fuck. Todo tiempo de control de masas, tiempo de control de masas. Bueno. En fin, de ese crómbolo lo que se busca es que tenga un muy buen nivel y que te dé todos los ataques. Ya estos dos, lo que te puede salir aquí en realidad es daño crítico, índice crítico. Obviamente son mejores que tiempo de control de masas. Pero, 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 no está mal. Tiene un buen nivel, todos los ataques y te da buenas estadísticas. Entonces, está bastante bien. Yo lo dejaré así por ahora. Obviamente puede mejorar, todo puede, siempre todo puede mejorar. Ese es el lema que yo tengo en el canal. Siempre puede mejorar. Entonces, en resumen, no tocar, combinar, reemplazar, no tocar, no tocar. Por ahora. Hasta que tengas ya muchos cromos míticos que utilices para combinar o consigas más premium o whatever. Y la parte de los efectos. Tenemos que resaltar que tiene un 31% de la vida máxima, que eso es muchísimo. 11% de todas las defensas, que bueno. Bueno, y 10% de daño crítico. En las estadísticas que siempre reviso y las que son para mí más importantes. Tenemos todos los ataques con un 36,6%. Ataque físico con un 9%. Ataque de energía con un 15,2%. Ignorar defensa con un 28,6%. Y un tiempo de recarga de un 24,4%. Bueno, en todos los ataques por encima de 30%, mientras más mejor, pues está bastante bien. Tiene un 36, lo cual está bastante útil. Ataque físico, ataque de energía, ignorar defensa. Entre 18 y 20%, lo que siempre recomiendo. Por lo tanto, el ataque físico se te queda muy corto. El ataque de energía se te queda un poco corto. Y el ataque y el índice, perdón, el ignorar defensa está bastante decente, bastante bien. El tiempo de recarga siempre recomiendo entre 27 y 34%. Porque ya con 34% topan todos los personajes si estás en una alianza. Y un 27% puede ser algo que puedes regular con Urus y todo eso. Por debajo de ahí, ni porque tú le prestas todos los Urus de recarga de habilidad, pues te va a llegar al 100%. Entonces, hay que tenerlo siempre entre 27 y 34%, que es lo que yo recomiendo aproximadamente. Entonces, un 24% está un poquito corto, puede mejorar, obviamente que sí. La vida está muy alta y eso es una estadística que, bueno, es para PvP, no es para otra cosa. Jean Grey, por ejemplo, te va muy bien con tanta vida. Ya, tu cuenta tiene que estar muy avanzada. Si tiene una Jean Grey y un Colosso y un Nick Fury, no entiendo. Entonces, si tu cuenta es avanzada, ¿por qué tienes esto aquí? Mi no comprender. Vamos a ver los personajes. No, tu cuenta es muy avanzada. Muy, muy avanzada. Pero tiene cromos muy sencillos, no entiendo. Yo estoy confundido. Yo estoy confundido. Pero en realidad, en realidad, la calidad es lo que importa. No que todo sea premium, obviamente que no. Pero, no sé. Es que, mira, este está muy malo. O sea, que sea el legendario, puedes... Claro, tiene buenas estadísticas, que es lo importante. Pero tú puedes tener mejores. O sea, puedes tener uno de Bichop que te puede salir hasta con un 11% de todos los ataques. Lo cual ayudaría muchísimo más a la cuenta. También te da esquiva el de Bichop. Y te puede dar tiempo de recarga. Entonces, por venerte un ejemplo. No sé, este te puede salir mucho mejor. No te da ni ataque de energía, ni ataque físico. Y tu ataque de energía y ataque físico están un poquito cortos. Entonces, no sé. Parecía una... Parece, en la parte de los cromos, una cuenta nueva. Entre comillas. Pero en la parte de los personajes... No, en la parte de los personajes, esta cuenta tiene... Fácilmente tiene 2, 3, 4 años jugando este juego. No, bueno, tanto no. Pero algunos 2 o 3 años, nadie sabe. O un año y pico, o dos años, no sé. Tiene mucho tiempo, se ve jugando. O no sé, o es una ballena... Manatí parte 2. Porque ya en la parte 1 no se lo puede quitar nadie a Funes. Funes, un saludo para ti si estás viendo este video. En fin, vamos a ver los personajes. No me voy a enrollar más. Tenemos a Quicksilver en primer lugar. Con el traje en normal. Puesto tipo 1. Turbo. Falta de apertar todos los ISO. Bueno, estos dos. Y un PC de destrucción con un 200% aumento del daño. Con 39,8% de daño crítico. Lo cual está bastante bien. PC de destrucción es el mejor para Quicksilver. Y si tú lo quieres un poquito más mamalón. Tienes que ponerle fuerza de azulcabreado en conjunto de ISOs. Para la velocidad de ataque. Que ayuda mucho. Que tu cuenta no tiene velocidad de ataque. Y obviamente, si también quieres que sea un poquito más tanky. Con tanta vida que tiene tu cuenta. Pues un PC de regeneración no le va nada mal. De hecho, un PC de regeneración en un Quicksilver. Con una cuenta como la tuya. Es algo muy acertado. Porque te va a dar... Uf. Un Quicksilver casi inmortal. O sea, a la larga le ganará a cualquier Jean Grey. O cualquier bruja escarlata. O lo que tú le pongas de frente. Que obviamente él pueda. Porque a Thanos no le va a ganar. Y quizás a un Deadpool bien equipado tampoco. Pero en realidad, un Quicksilver con uno de regeneración ayuda mucho. Destrucción le va bastante bien. Así que no tienes que cambiarlo ni nada. Pero sí te recomiendo cambiar el conjunto. Por uno de fuerza de azulcabreado. Que ayuda mucho más. En la parte de la equipación. Pues Quicksilver es un personaje para... Mayormente PvP. No es tanto para PvP. Por lo tanto, se le equipa. Como tú lo tienes. De hecho, dos de ataque físico. Dos de esquiva o vida. Y penetración de defensa. Como tú prefieras. Lo mismo en todas las piezas. Y obviamente, si tienes bendiciones. Que no los tiene ninguna en él. Puedes ponérsela. Porque vale mucho la pena. Tenemos a Thanos. El Tunas. Tenemos el traje en excepcional. Tiene puesto tipo 4. Bastante bien. Fuerza de azulcabreado. Casi todos los ISOs despertados. Un PC de autoridad. Con el 38,1% de daño crítico. El 5 segundos de invencible. Y el 5% de aumento del daño acumulado. Ya todo eso. Todo el mundo lo sabe. Pero nada. Está bastante bien. Ese PC le va muy bien. De hecho. Preferiría uno de regeneración. Vuelvo y repito. Porque tu cuenta está bastante avanzada. En la parte de la vida. Con un PC de regeneración. Y un poder de binaria aquí. Se te vuelve inmortal. El bendito Thanos. Entonces. Yo te lo recomiendo al 100%. Si puedes. O cuando salga el evento este. De que los conjuntos. Se pueden cambiar a mitad de precio. Pues búscale poder de binaria. Súbele el traje. A mítico. Obviamente. Sácale uno que otro por ahí. Que creo que son fáciles de sacar. Como el de. La tipa esta. Que no me acuerdo. Puede sacárselo. Que ayuda bastante. Te puede dar vida. Y bueno. Tu vida como un PC de regeneración. Y poder de binaria fácilmente. Sube a los 80. 90 mil. De vida. Lo cual es una bestialidad. Es mi recomendación. En la parte de la equipación. Pues. Siempre y cuando tenga bendiciones. Por ponsela. Es uno de los mejores personajes. Luego. El segundo mejor de juego. De hecho. Se le pone ataque físico. Mucha vida. Obviamente. Y si te falta penetración. Que lo dudo. Porque ya tiene que estar al tope. Yo tengo menos penetración que tú. Y. 19%. Y mi Thanos. Sin yo ponerle. Nada de. De índice de recuperación. De índice de crítico. O sea. Como sea que se llame esa mierda. Está demasiado alto. Entonces. El tuyo debería estar al tope. De hecho. Sin yo ponerle. Un solo Uru. De penetración de defensa. Le falta 8%. Para llegar al tope. 8% para llegar al tope. Y tengo. Un 19,2. 8% solamente. Para llegar al tope. Y el tu. Y tu cuenta tiene. Tu cuenta tiene. 28%. O sea. Que tu cuenta supera la mía. Por 9%. Literalmente. Por lo tanto. Se tiene que. Un solo Uru. No tiene que. No tiene que ponerle. A Thanos. Según mis cálculos. Así. Medio malos. O sea. Que esto. Por aquí. Yo me imagino que lo tienes. Porque está al máximo. Pero no le sirve para nada. Prefiero que le pongas ahí. No sé. Esquiva. O velocidad de ataque. Que le ayuda bastante. Lo que sea. Pero no eso. Porque si ya está al máximo. Para que tú vas a seguir poniéndole. Más Uru. Pero está bastante bien. Tutanos. De hecho. Tiene muchas bendiciones. Te felicito. En vez de índice crítico. O daño crítico. Ponle más ataque físico. No le pongas índice crítico. O daño crítico. Que en verdad. A la larga. Eso no. No te da. Tanta ventaja. El ataque físico. Sí. Y la vida. Obviamente. Tenemos a. Jean Grey. En tercer lugar. Con el traje mítico. Con esquiva acá. Me imagino que ese es el de. Máquina de guerra. Que es el free. Tiene puesto tipo 3. Fuerza de azul cabreado. Le falta despertar toda la línea de acá arriba. La línea de acá abajo. Ya está toda despertada. Que curioso. Tiene el traje. Tiene el PC de regeneración. Perdón. Con 28,3% de la vida máxima. Bastante bien. Y un 35% del. De OPS máximo. Del escudo. O sea que eso está. Al máximo esa parte. Que te digo. Jean Grey. Con un PC de regeneración. Es perfecta. Pero si le pone poder de binaria. Tiene que ponerle poder de binaria. Porque es la sinergia. Si tú le vas a poner un PC. Si tú le vas a poner fuerza de azul cabreado. Porque quieres hacer más daño. Entonces ponle un PC de destrucción. O un PC de autoridad. Que a la larga. Hace mejor sinergia. Que ponerle fuerza de azul cabreado. Que no le da nada. Ningún atributo que ayude a esto. No vale la pena. Entonces mejor. Mi consejo. Claro. Es un consejo. Rigby. Usó un consejo. Nada de que yo quiero gobernar tu cuenta. Ni nada por el estilo. Pero es mi consejo. Y me ha servido a mí. Porque lo empleé a yo mismo. Ponerle aquí. Poder de binaria. Con este PC. Y suena chulada. En la parte de la equipación. Pues Jean Grey es un Thanos parte 2. Solo que a esta se le equipa más esquiva que a Thanos. Porque Thanos no es tanto como de esquivar. A mi gusto. No sé. A mí me gusta ponerle mucha esquiva a Jean Grey. Vida y ataque de energía. Sería entonces 2 de ataque de energía. 2 de esquiva. Y 1 de vida. A diferencia de Thanos. Que con. Oh. Sorry. Sorry. What the fuck. Suerte que lo tengo. Lo tengo seteado acá. A diferencia de Thanos. A Thanos yo le pondría más vida. Y 1 de esquiva quizás. O velocidad de ataque. Y a esta al revés. 2 de esquiva y 1 de vida. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Claro. Tiene un PC de regeneración. Por lo tanto tienes que tener más vida que otra cosa. Pero es mi forma de equiparla. Claro. Alguien normal. Alguien con neuronas te dice. No como yo que soy subnormal. Te dice. Ponle full vida. Y lo que sobre de esquiva. Igual que a Thanos. Pero yo soy así. Yo la equipo con mucha esquiva. Porque. Cuando estás peleando Jean Grey. Contra Jean Grey. Si tu Jean Grey. Está esquivando ataques. Tiene chance. De que algún ataque que esquive. Ella pueda tirar su habilidad. Y literalmente le cancela la habilidad a la otra. Y gana. Al fin y al cabo. Quien tire más habilidades. Porque se activa el tier 3. Y. Entonces eso es lo que yo hago. Le pongo mucha esquiva. Y mucha vida. No importa. En esta puede ser más flexible. Porque es un personaje que funciona bastante bien. Como tú la equipes. Lady Deadpool. Con el traje festivo. Tiene el traje mítico. No. Tú no eres de comprar los trajes. Así que bueno. Fue. Tiene puesto tipo 3. Turbo. Fuerza azul cabrado siempre mejor. Pero bueno. Le falta despertar los hizos también. Un PC de destrucción. Eso siempre lo tienes al máximo. Como los PC. Con un 40,6% de daño crítico. Y un 200% de aumento del daño. Lo cual está bastante bien. En la parte de la equipación. Pues Deadpool es un personaje. Que se regenera mucho. Por lo tanto. Se le ponen mayormente. Por lo menos. Uno o dos Urus. De índice de recuperación. Para ayudarlo un poco más. Ponerle penetración de defensa. No es ninguna idiotez. Y dos de ataque físico. Siempre con sus dos de ataque físico. Y lo otro. Pues ya es complementario. Es lo que mayormente se hace. Porque la penetración de defensa. Es muy importante. Y obviamente. Que se cure rápido la vida. Pues es también muy importante. Luego tenemos tres personajes. Que son muy útiles. Este es PVE. Con una de energía es una diosa. Este también. Con uno de ir es una diosa. Con una de energía también. Y este le va bastante bien. Por el daño elemental. Esta con un PC de ir es muy buena. Un PC de destrucción para PVP. Este personaje. No sé. Que raro. Que no lo tiene sentido. Súbelo. Porque no envejecido nada. O sea. Capitán América. En este juego sigue siendo bastante útil. Por lo tanto. Te recomiendo que lo subas. A PVE 3. Con este PC. Ayuda mucho en PVP. Y este traje. Por cierto. Al mítico. También ayuda muchísimo. Con fuerza de Hulkabreado. En la parte de la equipación. Pues dos de ataque físico. Dos de vida. Y el último de penetración de defensa. Así está. Mamadísimo. Pues nada. Tienes muchos personajes buenos. Este con uno de autoridad o regeneración. Es muy bueno. Este con uno de energía. Es bastante útil. Este con el PC de percepción. Ayuda mucho. Para hacer soporte. Este personaje es bueno. Se quedó un poquito atrás. Porque incluso el Capitán América. Con el nuevo traje. Lo supera. O el nuevo Magneto. Supera a los dos. O sea. Que Magneto todavía sigue. Magneto volvió a retomar su puesto. Como villano top 1. De detonación. Por lo tanto. Magneto también es muy útil. Si te sobra material. O lo que sea. Después de. Después de Capitán América. Que lo subas al tier 3. Que ya lo tienes ahí. A punto. Pues te recomendaría subir al Magneto. O el mismo Charles Javier. Si lo quieres sacar. O lo que sea. Porque vale muchísimo la pena. Es muy bueno ese personaje. Pero en fin. Tu cuenta está bastante avanzada. Me gusta mucho como está. Tiene muchos personajes. Tiene muchos uniformes. Muchos trajes. Esta tipa. Yo ya lo subí hace poco. También es buena subirla. Incluso sin el tier 3. Es muy útil. Con un nuevo traje. Así que te la recomiendo. Ya que no tienes ninguno. Pues vale la pena. Bueno. A tu cuenta está bastante bien. Rigby. Espero te haya gustado la review. Si es así. Me lo dejas saber. Porque me hace muy feliz. Saber que te hago feliz. Mi nuevo lema. Mentira. No es un lema. Eso complemento ahora mismo. No lo vuelvo a decir. En mi puta vida. Así que nada. Espero les haya gustado. Si les gustó. Dejen su like. Comenten. Suscríbense. Y activen la campanita. Últimamente solo hago una sola review. Porque mi garganta. Para eso es quedar. Además las reviews son larguísimas. Dios mío. Dios. No sé por qué hablo tanto. Pero nada chicos. Espero les haya gustado. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí. Estás totalmente loco. Y te lo agradezco. Muchas gracias. De verdad. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.